El próximo 16 de agosto el Ministerio de Educación recibirá la propuesta de la reforma a la carrera de magisterio consensuada por la Mesa de Formación Inicial Docente. El pasado viernes la Mesa de Formación Inicial Docente dejó de recibir contrapropuestas para la reforma de la carrera de magisterio. Un total de 160 documentos fueron recibidos a través del Congreso y vía electrónica. En base a ello la ministra informó cuáles son los aspectos que más preocupan a padres de familia y estudiantes. Efectivamente los mayores problemas o las mayores objeciones es en cuanto al presupuesto en el caso de padres de familia, es en cuanto a infraestructura en el caso de los docentes y directores y en cuanto a docentes en sí, la formación y la actualización de los docentes. De aumentar la cantidad de años para la carrera de magisterio, la titular del Mineduc dijo que contemplan un subsidio para los estudiantes con buen rendimiento académico. Estamos previendo cómo puede ser esto tratado por medio de algún tipo de subsidio en esos años que se agregan, digamos, a la carrera para que efectivamente los alumnos no se les dé el derecho de estudiar y puedan incorporarse a la carrera del magisterio. Con las contrapropuestas en mano, la mesa de formación inicial docente deberá analizarlas y elaborar una propuesta final que debe ser presentada a más tardar el 16 de agosto a las autoridades del Ministerio de Educación. Con imágenes de José Archila, reportó para Noticias 7, Cindy Martínez.